Hola amigos de Cambio de Rasante, el filtro de polen, también llamado anti-polen, es de vital importancia en el confort de marcha de un vehículo. Este elemento es el protagonista de nuestro consejo de la semana. El filtro de polen lo incorporan la mayoría de los vehículos, evita que puedan alojarse dentro del vehículo moléculas de polen, especialmente en la época primaveral, moléculas dañinas para niños, ancianos, asmáticos y alérgicos. El verano es la época del año donde más utilizamos el aire acondicionado, por tanto cuando más el aire del exterior circula por los conductos del filtro, de ahí la importancia de su buen estado. El filtro de polen se encuentra en el conducto de aire que está encima de la pared frontal de motor o en el sistema de climatización. Para que su estado no influya en el funcionamiento del vehículo ni en la salud de sus ocupantes, es importante el cambio y la sustitución periódica, a diferencia del filtro de combustible, de aire o de aceite. El filtro de polen, también llamado antipolen, no afecta el rendimiento ni la potencia del motor, solo afecta a la cantidad y calidad del aire que circula dentro del habitáculo. En el mercado existen diversas marcas de filtro de polen. Recalvi distribuye, entre otras marcas, Male, Millar, Man y RecOficial. Y hasta aquí nuestro consejo de la semana. Hasta la próxima.